No, un examen de admisión no solo es una prueba para entrar a la universidad, es más que eso. Para muchos, es un momento que nos ha cambiado la vida para siempre. Un punto de quiebre que nos ha hecho agachar la cabeza, levantarla y hacer hasta lo imposible. No, no es un lugar para todos, es para los que no se rinden, para los que dan un poco más, para los que saben que el miedo no es una opción. No es un lugar para todos, pero sí para ti. Nuestro momento está cerca, no dejemos de alentar, nos vemos en el examen.